Hola. Bienvenidos al canal de Noticias 247 Noticias, últimas noticias actualizadas durante el día. Rocío Banquells. Así reaccionaron los famosos a la muerte de la actriz. El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento de Rocío Banquells a los 63 años de edad. Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso y detalles sobre los servicios funerarios que se llevarán a cabo. No obstante, tras darse a conocer la lamentable noticia, algunas figuras del medio recurrieron a sus redes sociales para externar sus condolencias ante su partida. Durante el pasado 31 de marzo, la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, confirmó triste noticia en su cuenta de Twitter. Andy México comunica el fallecimiento de la socia e intérprete Rocío Banquells. Es recordada por su participación en producciones como Los Ricos También Lloran, Cuando Me Enamoro y Las Adorables Mujercitas. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias, escribieron. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso de Rocío Banquells, pero podría estar relacionado con la enfermedad que padecía hace años. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la cantante confesó que tenía la pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y explicó que uno de sus más grandes miedos era contagiarse de coronavirus porque podrían desatarse complicaciones. Victoria Rufo, una de las actrices con mayor renombre en México al grado de ser considerada como la reina de las telenovelas, compartió un sentido mensaje en honor a la histrionisa en su cuenta de Twitter. QEP de mi querida Rocío Banquells. Buen camino cerrar admiración cerrar comillas punto eduardo España, intérprete que ha causado sensación por sus papeles de comedia en televisión como Germán en Vecinos, también dedicó unas palabras en memoria de su... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!